Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros el honor y el placer de compartir esta entrevista con la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendiz. La doctora Perla es investigadora y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SIN y coordina desde 2018 la Red Iberoamericana de Preservación Digital y de Archivos Sonoros y Audiovisuales denominada RIPDASA. También es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, IASA. Recibió varios reconocimientos entre este el Sr. Juan Inés de la Cruz en 2019, otorgado por la UNAM. Es autora de cuatro libros y de 16 artículos de investigación científica. Y para mí es un gusto y un honor tenerla aquí, ya que llevamos unos cuantos años colaborando en el proyecto de investigación de la RIPDASA, consiguiendo importantes resultados en el campo de la preservación digital y de archivos audiovisuales y sonoros en la región iberoamericana. Y nada más que darle la bienvenida y otra vez es un gusto tenerte aquí. Gracias, doctor Mateo Manfredi. Realmente el gusto es mío. Estoy encantada de participar en esta entrevista y sobre todo de colaborar, por supuesto, con la Universidad Andina. Bueno, la colaboración de la que estamos hablando, como hemos dicho, lleva ya unos cuantos años desde que se conformó esta red. Y este año, concretamente, desde el área de historia, conjuntamente a la UNAM de Ciudad de México y otras instituciones, entre ellas la Universidad de Perugia, estamos presentando el cuarto congreso internacional de archivos digitales, que tiene como tema, un tema bastante avanguardista, ¿no es cierto? Preservación digital y cambio climático. Entonces, hablaremos de este congreso con la doctora Perla y ya que hemos dicho que se trata del cuarto congreso, entonces yo diría que podemos empezar con una pregunta. Perla, ¿desde cuándo se organiza el Congreso Internacional de Archivos Digitales, Sonoros y Audiovisuales? Bueno, precisamente el primer congreso se organizó en el año 2015. La idea de este congreso, que es día anual, precisamente tiene como propósito llamar la atención de los archivistas, de los responsables de colecciones sonoras y audiovisuales, es decir, de aquellas personas que tienen, pues, la alta responsabilidad de resguardar grabaciones de radio, programas de televisión, que tienen grabaciones en instituciones públicas, que trabajan en archivos públicos y en universidades o bibliotecas, y que están interesados precisamente, como lo mencionabas tú, en temas de vanguardia, temas de interés actual y que convocan y comprometen el trabajo en los archivos sonoros y audiovisuales. Y desde el 2015, pues, venimos trabajando, hemos realizado desde la Universidad Nacional Autónoma de México este congreso, y la verdad es que es un gran honor que es, en esta emisión, en esta edición, nos acoja a la Universidad Andina y sea sede de este congreso internacional de archivos digitales, que el tema, con el tema que nos convoca, que es el cambio climático y la preservación digital sonora y audiovisual. Perfecto, muchas gracias, Perla, ya yo recuerdo muy bien la última edición, la que se celebró precisamente en Ciudad de México, fue una experiencia muy bonita, unas ponencias excelentes y ha sido prácticamente uno de los últimos congresos que hemos podido tener en modalidad presencial. De ahí a poco todo el mundo estaría involucrado en este tema de la pandemia, entonces aprovechamos para recordar que este congreso todavía se celebrará en modalidad en línea y que pueden encontrar toda la información en la página web de la universidad, así como en la página web del CITED, de la RIPDASA, donde estamos propagandando este congreso. Bueno, como decíamos, el tema es realmente, incluso puede resultar raro para los mismos que trabajamos en archivos desde hace años y sobre todo en el tema de archivos audiovisuales y sonoros. ¿Cómo y de dónde nace esta necesidad de vincular el tema de preservación digital y cambio climático? Bueno, pues, precisamente en el momento en que se propuso la organización de este congreso, del cual, pues bueno, yo estoy muy contenta de contar con tu apoyo como coordinador del congreso, analizamos la importancia que tiene el cambio climático como un problema social contemporáneo y precisamente su vínculo con los archivos sonoros y audiovisuales. En un principio parecería que no hay un vínculo directo, sin embargo, los archivos sonoros y audiovisuales desde su creación requieren tecnología para reproducir, para gestionar, para conservar, para dar acceso precisamente a este tipo de documentos. Y también sabemos que existen dos grandes momentos en la preservación de este tipo de archivos. La preservación analógica, determinada por un conjunto de soportes o artefactos físicos en los cuales ha sido fijado el sonido y la imagen en movimiento, que van desde cintas de carrete abierto, cassettes, cilindros de cera, discos de una amplia gama, en el caso sonoro, en el caso audiovisual, hay desde cintas, beta, beta cam, ¿verdad? Y a nivel profesional, VHS, Bugmatic, etc. Hay una amplia gama de soportes. Bueno, sabemos que la única forma de hacer posible que estos soportes subsistan para el futuro es digitalizarlos para contar y preservar el contenido. Es decir, que la digitalización es la única vía de conservar o para conservar el contenido. Y esto significa que la preservación en plataformas digitales es la única vía que existe en este momento. Y esta posibilidad de preservar los contenidos sonoros y audiovisuales trae aparejada dos condiciones que se relacionan directamente con el cambio climático. La primera es el uso sistemático de tecnología que entra en un proceso de obsolescencia cada determinado tiempo y cuando esas tecnologías dejan de utilizarse, evidentemente constituyen un tipo de basura, ¿verdad? Basura tecnológica. Entonces, nos preguntamos en el seno de los archivos, ¿qué hacemos con todo este material de desecho que ya no se utilice y que necesariamente la obsolescencia nos lleva a que tejemos en desuso y qué afectaciones tiene esta basura tecnológica para la salud, para la naturaleza, ¿verdad? Para toda la humanidad. Y por otra parte, sabemos que para poder escuchar y consultar este tipo de materiales es necesaria la energía. La preservación digital requiere sistemáticamente de energía ininterrumpida. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo podemos asumir esta condición en un momento de cambio climático? En un momento en donde la humanidad tiene ante sí este gran desafío. No podemos omitir esta situación. Tenemos que ser conscientes y tenemos que debatir en el contexto académico de los investigadores, pero también de los profesionales de la información, y presentar la problemática y vías de solución que ya existen a nivel mundial. Como bien decías, doctor Mateo, es un tema inédito. Hay contados investigadores en el mundo que están abordando el tema, pero nosotros tenemos que entrar como archivistas latinoamericanos a buscar soluciones precisamente ante este gran problema de orden social. El Congreso está pensado precisamente para hacer ese foro que convoque inteligencias y que se presenten las situaciones, los desafíos, pero también las soluciones. Mira, lo que acabas de decir me parece todo extremadamente interesante y en línea con los tiempos que estamos viviendo. Yo recuerdo, digamos, los primeros años de la década de 2000, en el que la digitalización se presentaba como una solución ecológica, porque tenía como objetivo, por lo menos en los archivos administrativos, de llegar a papel cero. Y finalmente, los archivos administrativos no han llegado a papel cero nunca. Y además, tenemos todas las problemáticas que tú indicas para los archivos audiovisuales y sonoros con el tema de las tecnologías, de la obsolescencia tecnológica y también del tema de la energía. Es un tema que yo, como te decía, considero muy actual porque es un tema que afecta los archivos, pero viene y se difunde en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Hace unos meses o poco más que un año, recuerdo una entrevista de uno de los mayores productores de carros japonés, Toyota, sin ánimo de hacer anuncios de publicidad, que decía que el carro eléctrico se está volviendo en algo no sustentable ecológicamente, porque tenemos el problema de dónde meter todas las baterías de estos carros. Entonces, solucionamos el problema de la gasolina, pero lo que estamos proponiendo igualmente tiene impacto y más o menos es lo que se vive también en el mundo de los archivos. Entonces, me parece realmente avanguardista, como decíamos al comienzo, y sobre todo tenemos que plantearnos esos problemas ahora para tener una mirada a futuro. Desde este punto de vista, para mirar a un futuro un poquito más próximo, digamos así, ¿me puedes comentar quiénes participarán en este congreso y las fechas y más detalles sobre el congreso? Claro que sí. El congreso se va a llevar a cabo del día 10 al 14 de noviembre, es decir, estamos en la víspera del congreso y ya hay posibilidad de que las personas interesadas reserven su lugar y se inscriban. Y vamos a tener conferencias magistrales de investigadores y especialistas en la materia. Yo estoy muy contenta de anunciar que contaremos con la presencia de la doctora Nadia Palaszkowicz de la Academia de Austria, la Academia de Ciencias de Austria. Ella nos va a presentar precisamente una serie de investigaciones recientes que ha realizado con el propósito de buscar alternativas sustentables, ecológicas para la preservación digital, audiovisual y sonora. Y también vamos a tener la presencia, otra conferencia magistral que me honra mucho en mencionar, que soy muy contenta de contar con la doctora Linda Tadic, de la Universidad de California, de Los Ángeles. Ella también nos hablará de la relación que existe entre los archivos audiovisuales y el medio ambiente. Ellas constituyen dos de nuestras conferencistas magistrales. Sería maravilloso que pudiera la gente acompañarnos porque realmente son reflexiones que nunca hemos escuchado y que nos van a cambiar la perspectiva de trabajo de los archivos. Sé que los desafíos de preservación digital son muy grandes porque tienen implicaciones de costo económico, contar con infraestructura, personal capacitado. Tenemos un gran volumen de sonidos e imágenes del movimiento que necesitan ser preservados, pero a esos grandes desafíos tenemos que incluir el de tratar de aminorar el impacto en el cambio climático. También quisiera mencionar que tendremos una mesa de debate sobre los desafíos de la preservación digital sonora y audiovisual en Centroamérica y el Caribe. Se van a presentar los casos de Honduras y Puerto Rico. Es decir, ya existe una afectación que tiene el cambio climático en nuestros archivos. Y son los archivistas los que van a hablar precisamente de cómo viven cada año el impacto del cambio climático a partir de la fuerza de los huracanes, precisamente, qué les impactan y cómo afectan a las colecciones que tienen en sus países. En esta mesa tendremos archivistas que vienen precisamente de Honduras. Contaremos con Maxi Lenin de Honduras, la doctora Lidia González de Puerto Rico, Nadar Ríos de Puerto Rico y el doctor Jorge Santiago Pintor, también, de Puerto Rico, coordinados por la doctora Mirarsa González, también de la Universidad de Puerto Rico. Otro tema que vamos nosotros a incluir es el de la basura tecnológica y la obsolescencia programada. En esta mesa encontrarán los participantes diferentes perspectivas en relación con la basura tecnológica. Tendremos dos experiencias de México, una de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y otra del Archivo Histórico City Banamex y también de la Universidad de Modena y Reggio Emilia en Italia. Entonces, creo que es muy importante hasta aquí señalar, doctor Mateo, que tenemos la oportunidad de contar con una amplia gama de expertos de diferentes países, de América Latina, de Europa, por supuesto, que están interesados justo en presentar sus ideas y sus reflexiones en este Congreso. Sí, simplemente yo quisiera recordar también un dato importante, que el Congreso es totalmente gratuito, simplemente hace falta inscribirse, ¿no es cierto? Y que el único costo es para los que quieren, evidentemente, el certificado. Entonces, en esta situación de pandemia, hemos optado para esta elección de que el Congreso sea abierto y que no tenga limitaciones económicas para las personas interesadas. Gracias por compartir esa información porque es muy importante señalar que este esfuerzo que hacen la Universidad Andina y la Universidad Nacional Autónoma de México tiene que ver precisamente con crear foros, como es este Congreso, para debatir temas de interés social, temas que le interesan a la sociedad y donde los archivistas tenemos un rol fundamental. Un poco siguiendo con la reflexión y la descripción de lo que tendremos en el Congreso, yo quiero señalar que también vamos a tener un taller muy interesante que va a dictar Pamela Wissner precisamente el primer día del Congreso, el miércoles 10 de noviembre, que es un taller de autoevaluación de preservación digital. Es decir, los archivistas podrán conocer en este taller cómo hacer una evaluación rápida de la situación de la preservación digital de sus colecciones. Y esto es maravilloso porque esa es la primera información que necesitamos justo para establecer estrategias de largo plazo. No se pueden perder este importante taller. Y bueno, también otra mesa que tendremos el jueves 11 de noviembre tiene que ver con el gasto energético y la preservación digital. Solo quiero destacar que tendremos la experiencia de Brasil, el proyecto SOMA que nos hablará de un estudio de caso. Estará el director de sistemas y servicios institucionales del área de tecnología de la información de la UNAM, el doctor Fabián Romo. Y me da mucho gusto también compartir que contaremos con dos expertos ingleses, William Kilbrick y Sarah Midlinton de la precisamente Digital Preservation Coalition. Y ellos justo nos van a hablar de qué entienden por preservación digital sustentable pasando de la teoría a la práctica. Y otro aspecto que vamos a cubrir en este congreso tiene que ver con la contaminación acústica y la ecología. Hablaremos precisamente desde la perspectiva ahora de la escucha, cómo se ve afectada también por el ruido como un agente nocivo que afecta el medio ambiente. Sí, doctor, seguimos describiendo. Sí, por favor, sigue, sigue, sigue. El 12 de noviembre, pues tendrán que acompañarnos, los invitamos justo para conocer las paradojas de la preservación digital y el cambio climático. Contaremos con la participación de expertos de Radio y Televisión Nacional de Colombia que nos hablarán de estos temas de interés, como es la inteligencia artificial y cómo se vinculan justo con el cambio climático. Estaremos también escuchando otra experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de nuevo una experiencia del doctor Gabriel Rigano de la Universidad Per y Estrañer y Perulla que vinculará todo el tema de las humanidades digitales. El tema de las economías sustentables, el marco jurídico y el medio ambiente no puede quedar de lado. También será debatido en este congreso y podremos escuchar especialistas de Italia y de Perú precisamente abordando esta perspectiva que nos ayudará a mirar hasta dónde podemos regular y podemos incidir para aminorar este impacto en el medio ambiente. Y hay una mesa que resulta especialmente significativa para América Latina que tiene que ver con el reciclado de ideas y tecnologías como vía sustentable. Esta mesa en realidad tiene que ver con las posibilidades de reuso de tecnologías y en este sentido contamos con la presencia de un especialista de la Universidad de la República de Uruguay. La doctora Isabel Shevor nos apoyará y dictará esta conferencia. Después tendremos una mesa de prácticas documentales en diferentes países precisamente para compartir diferentes métodos y estrategias de participación. Y como queremos que en este congreso contemos con la presencia de jóvenes estudiantes hemos preparado un huarcatón. Es un web archiving con tecnologías open source de web recorders. ¿Qué significa esto? Queremos que los jóvenes interesados en conocer cómo preservar páginas web con contenidos sonoros y audiovisuales se sumen en este huarcatón porque vamos a aprender precisamente a utilizar estas herramientas y vamos a identificar y a preservar información sobre cambio climático. Entonces, esta es una apuesta para todos los jóvenes archivistas de las diferentes universidades que participan o para los bibliotecarios, los profesionales de la información o simplemente para todos los jóvenes activistas que están comprometidos con este tema porque sabemos que las generaciones actuales tienen una conciencia de cuidado del medio ambiente que está empujando muy fuerte a nivel mundial y queremos que participen de este congreso y que también nos digan sus ideas y que también nos permitan escucharlos. Eso sería, doctor Mateo, lo que tendríamos en el congreso. Perfecto, muchísimas gracias. Primero, felicitarte a ti y a todos los que están coordinando este congreso por el alcance y la presencia de estos grandes, importantes investigadores internacionales y lo que acabas de decir me hace revalidar otra vez más el carácter interdisciplinario de la ciencia archivística que sí ya no era más un vínculo exclusivo entre archivos históricos, historiadores y cosas un poquito de nicho. Ahora aún más vemos cómo la archivística se proyecta hacia el futuro y con temas de gran actualidad cuál es el cambio climático. Entonces, nada más que agradecerle otra vez por su presencia, revalidar el compromiso desde el área de historia en los trabajos de la red iberoamericana de preservación digital de archivos audiovisuales y sonoros y nada más. Esperar que todos apoyen esta iniciativa y se inscriban al congreso. Muchísimas gracias, Perla. Al contrario, gracias doctor Mateo, gracias a la Universidad Andina y esperamos que se inscriban. Por favor, tienen las puertas abiertas, es gratuito y esperamos contar con ustedes en este congreso virtual, el cuarto congreso internacional de archivos digitales este año con el cambio climático y la preservación digital sonora y audiovisual. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.